¿Qué es la sanidad interior y liberación? Hablamos de qué es lo que nace de nuevo, por qué tenemos necesidad de que el alma se transforme. ¿Recuerdan? Hablemos de lo que era el espíritu, de lo que era el alma. Y hablemos de que el alma se compone de mente, de pensamientos, de mente, de sentimientos y de voluntad. Y que nuestros sentimientos muchas veces están dañados, heridos, nuestros pensamientos están equivocados y nuestra voluntad es una voluntad rebelde. Yo le hablé de todo eso el domingo pasado y le hablé de las heridas que a veces transportamos como si de una mochila se tratara. Las heridas que hemos sufrido en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, sobre todo en el matrimonio, es donde más heridas se producen. El rechazo, en la niñez, les hablé del abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional, el abandono, el divorcio o en la adolescencia. En conclusión, les hablé que todos, de alguna manera, hemos tenido frustraciones, problemas, heridas, circunstancias, gente que nos traicionó y que, o momentos en la vida que marcaron un antes y un después, por eso se llama la palabra trauma, que significa marca. Un trauma es un acontecimiento que te golpea tan fuerte que te deja una marca y nunca vuelves a ser la misma persona porque se partió, se fraccionó el alma y el único que te puede ayudar, el único que puede transformar, el único que puede sanar esas heridas internas y romper esos traumas para que vuelvas a ser una persona libre, se llama Jesús. Entonces, estoy de repaso en todo eso y yo les hablé acerca de la puerta del muladar, de sacar la basura que a veces amontonamos, las heridas que estamos siendo portadores de ellos a lo largo de nuestra vida. Pero yo les quiero hablar hoy acerca de un tópico que se ha predicado mucho, pero que lamentablemente todavía mucha gente viene arrastrando esa falta de perdón, viene arrastrando ese dolor en su vida que no puede soltarlo. Y yo les voy a hablar hoy acerca de el perdón es un estilo de vida. Levante su mano conmigo y diga, el perdón es un estilo de vida. ¿Qué significa eso? Que no es un acontecimiento, no es sólo un evento en algún momento determinado de tu vida, sino que el perdón es un estilo de vida. A lo largo de la vida del ser humano va a ser herido, va a ser ofendido y de muchas formas, de muchas personas diferentes y no lo podemos evitar. ¿Me está escuchando? A menos que usted viva en una cueva solo y sea un ermitaño solo, no va a poder evitar que alguien le ofenda, que alguien le lastime, que alguien le produzca una herida. Es imposible que usted a lo largo de la vida no sea molestado o defraudado o herido por otras personas. Voy a pedir a los diáconos que me ayuden para que la gente no esté caminando, todo el mundo esté sentado y Jesús le voy a pedir que me ayude también aquí a ministrar. Ahora, no podemos evitarlo, no podemos evitar ser ofendidos, pero lo que sí podemos decidir es la manera como vamos a responder a la ofensa. ¿Me está escuchando? Usted no puede evitar ser ofendido, usted no puede evitar que alguien le haga daño, es más, se lo van a hacer, alguien le va a ofender, alguien le va a defraudar, alguien le va a dañar, y no va a poder evitarlo nunca, pero lo que sí puede decidir es la manera de cómo responder a esa ofensa. Porque si tenemos falta de perdón, o no ponemos en práctica el perdón como estilo de vida, nos convertimos en coleccionistas de heridas. ¿Usted ha visto esas personas que son coleccionistas de heridas? Que tienen cada detalle al dedillo. Me dijo esto, era aquel día, aquella fecha, no vino cuando estaba en el hospital, me defraudó, me ofendió delante de las personas, me hizo sentirme de esta manera, me traicionó, rompió mi confianza. ¿Y cómo se convierten esas personas en personas coleccionistas de heridas? Están heridos y transmiten la herida. Cuando hablan con alguien, tienen un sinnúmero de detalles de cada palabra, de cada acción, de lo que le hicieron, cómo le trataron, y entonces pasan el resto de su vida con una herida emocional. Y si no estamos dispuestos a perdonar, vamos a sufrir de muchas maneras y en muchos lugares. Vamos a vivir atados al pasado, arrastrando experiencias negativas que van a trucar nuestro presente y también nuestro futuro. El peor veneno que usted puede tener en su vida y en su alma es tener falta de perdón. Es coleccionar heridas, es no saber perdonar. No podemos pasar toda la vida cargando maletas llenas de heridas. Jesús habló con Pedro y a Pedro le ofendieron. Jesús habló del perdón y Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Siete veces? Y Jesús le dijo, no Pedro siete veces, sino setenta veces siete. En la ley, había una ley que podías o debías perdonar siete veces al día. Pero era como una alegoría. Y Pedro le pregunta a Jesús y le dice que tenemos que perdonar siete veces al día. ¿Son demasiadas? Y Jesús le dijo, no, setenta veces siete. Si usted lo multiplica, son cuatrocientas noventa veces. No estaba diciendo Jesús que perdonaras cuatrocientas noventa veces al día. Lo que Jesús estaba diciendo es que el perdón es un estilo de vida. Tienes que vivir perdonando. Tienes que vivir continuamente perdonando para que tu vida no se convierta en una raíz de amargura. No se convierta en una cueva de demonios. No te paralice tu potencial y se rompa el propósito de Dios en ti. Lo que trató de Jesús enseñarnos es que para que nosotros podamos cumplir con el designio y el propósito de Dios nuestra vida tiene que ser un estilo de vida el perdón en nuestra vida. ¿Usted me está escuchando? ¿Qué es perdonar? Porque muchas veces no sabemos qué es perdonar. Perdonar es dejar ir a la persona que nos ofendió. Es soltarla de nuestra vida. Porque si ya te ofendió y te marcó la vida si hay alguien que te hizo algo tan fuerte que te marcó la vida encima no puedes vivir esposado a esa persona porque mientras tú no la perdones esa herida va a estar fresca en ti. y no solo te marcó la vida no solo abusó de ti no solo te traicionó no solo te abandonó no solo te humilló no solo hirió tu vida sino que además la sigues arrastrando y el perdón es dejar ir al que te ofendió soltarlo acabar con ese episodio es soltar lo que nos hizo daño y cancelar la deuda pendiente. El perdón es un acto voluntario que no está basado en emociones porque nadie siente perdonar. ¿Sabes cuánta gente he ministrado yo? He ministrado casos de violación he ministrado casos de muertes a un hermano he ministrado casos de abandono de padres a hijos he ministrado casos de esposas que dieron todo por su esposo y cuando quedaron embarazadas las abandonaron en un país extraño he ministrado casos de traiciones de robos de robarle una empresa dejarle sin nada y marcarle la vida y usted dígale a esa gente si siente perdonar te va a decir que no porque tienen razón pero el perdón no está basado en emociones el perdón es una decisión y después le voy a decir por qué usted tiene que perdonar ahora ¿qué es perdonar? perdonar es esforzarse perdón ¿qué no es perdonar? ahora le voy a hablar ¿qué no es perdonar? y no es perdonar esforzarse por olvidar lo que pasó o negar la ofensa recibida porque usted no puede olvidar lo que pasó no puede cortar un fragmento de su memoria posta es imposible olvidar algo conscientemente voy a olvidar esa ofensa no la puedo olvidar porque no podemos cortar fragmentos de nuestra memoria por eso no es perdonar querer olvidar algo decir no, no me ofendió lo olvido eso no es perdonar esperar que el tiempo borre la herida tampoco es perdonar no perdonar es decirte perdono sin perdonar en el corazón ¿sabe lo que significa ofensa? ofensa significa escandalón carnada ¿y sabe lo que era una carnada? una carnada era un trozo de carne puesto en una vara larga como anzuelo para cazar a las fieras y Satanás utiliza la ofensa para cazar su propósito para cazar su vida Satanás utiliza la ofensa para cazar todo lo que Dios quiere hacer con tu vida y paralizarte porque mientras estés ofendido y no perdones el potencial de Dios en tu vida está paralizado ¿alguien me escucha? yo sé que hoy no es una palabra de muchos amenes es una palabra que te va a tocar el interior perdonar levante su mano conmigo y diga perdonar no se siente se decide ¿cuál son las consecuencias de no perdonar? ¿qué consecuencias tenemos cuando no estamos dispuestos a perdonar? número uno si no perdonamos no seremos perdonados Mateo capítulo 6 verso 12 dice así como nosotros perdonamos a nuestros diudores de la manera que tú perdonas de esa misma manera es que Dios te va a perdonar porque si tú no perdonas Dios tampoco te va a perdonar número dos el enemigo gana ventaja para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros pues no ignoramos sus maquinaciones segunda de corintios capítulo 2 verso 11 y la biblia dice en efesios capítulo 4 verso 23 número 3 no deis lugar al diablo ¿sabe lo que significa la palabra lugar? tipología que habla de terreno la biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo porque la ofensa la falta de perdón le da lugar al diablo en tu corazón número 3 cuando no estás dispuesto a perdonar nuestras oraciones son estorbadas la falta de perdón corta la comunicación con Dios y su presencia no fluye en nosotros porque tú tienes una deuda por la falta de perdón y somos especialistas en tapar la falta de perdón no lo perdono que Dios lo bendiga pero él en su lado y yo en el mío ella en su lugar y yo en mi lugar eso no es perdón y después vas a descubrir ya voy a vamos a descubrir qué es perdón y qué no es perdón número 5 o 4 no sé por dónde voy nuestras oraciones son estorbadas la falta de perdón corta la comunicación con Dios Mateo capítulo 11 verso 25 escuche bien lo que dice y cuando estéis orando perdonar si tenéis algo contra alguno porque usted no puede tener una comunicación perdón con Dios si tiene falta de perdón todavía hay una deuda en su corazón número 5 Dios no recibe nuestras ofrendas y eso es un peligro Mateo capítulo 5 verso 23 por tanto si traes tu ofrenda al altar por tanto si traes tu ofrenda al altar y tu hermano tenía algo contra ti perdónalo si usted trae la ofrenda al altar y tiene algo contra alguien Dios no recibe la ofrenda la recibe la iglesia pero no la recibe Dios y la iglesia no le va a proveer la iglesia no le va a bendecir solo cuando Dios recibe la ofrenda entonces abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y hasta que abunde pero si usted tiene falta de perdón no importa todos los billetes que traiga la ofrenda la recibe la iglesia pero no la recibe Dios y por tanto no hay prosperidad ni bendición mucha gente que diezma y ofrenda no son prosperados porque no perdonan número 6 la fe es anulada porque la falta de perdón bloquea tu corazón y no te deja creer cuando hay falta de perdón no puedes creer por algo más grande y quiero que me escuche bien número 7 8 cuando hay falta de perdón Dios te entrega a los verdugos quiero que leen conmigo este pasaje después lo van a leer en casa pero quiero que presten atención es la parábola de los dos deudores Mateo capítulo 18 verso 23 recuerda lo que dice la Biblia hay alguien que debe una suma tan grande de dinero que aunque trabaje toda su vida no la puede pagar y entonces los acreedores le llevan le van a llevar ante juicio pero él decide ir a la persona que le debe tanto dinero a pedir misericordia y le dicen no te puedo pagar y tengo mujer y hijos ten misericordia de mí no puedo pagarte y dice la Biblia que aquel hombre Jesús cuenta esta parábola aquel hombre viendo la necesidad que tenía y no podía pagarle decide perdonarle la deuda y cuando este sale saltando de alegría porque su deuda ha sido perdonada ve a otro que le debe una suma insignificante de dinero comparada con lo que él debía y entonces le dice págame y este otro le dice ten misericordia de mí porque no tengo con qué pagarte y en lugar de estar agradecido por lo que le perdonaron dice no no te voy a pagar así que llama a los alguaciles y dice la escritura de boca de Jesús que lo entregaron a la cárcel y lo prendieron y enterándose este señor que le había perdonado tanta deuda lo mandó llamar y lo dijo eres un desagradecido yo te perdoné todo lo que tú debías pero tú no hiciste eso con el que te debía poco así que dice la Biblia y lo entregó a los verdugos para que pagara hasta todo lo que debía ¿saben quién son los verdugos? en hebreo la palabra verdugo significa atormentadores y los atormentadores no son otra cosa que los demonios entonces a mí no me cuadraba esta escritura ¿cómo es que Dios por la falta de perdón nos entrega a los demonios? y es que cuando usted tiene falta de perdón el diablo tiene derecho legal para atormentar su vida porque mientras usted no perdone el diablo tiene derecho legal para atormentar su vida y legalmente tiene el derecho y pide ese derecho a Dios para poner tomarle lo que quiere decir no es que Dios se lo entrega a los demonios sino que usted le está abriendo una puerta gigante para que los atormentadores vengan sobre su vida y la falta de perdón es uno de los peores atrayentes hacia los demonios cada vez que los demonios te recuerdan lo que la persona te hizo viene a torturar tu mente una persona con falta de perdón es una persona atormentada no puede estar en la misma esfera donde la persona le ha ofendido se comienza a cambiar su carácter su forma de hablar su forma de comportarse porque está atormentada por el odio que lleva dentro y escuche ¿saben cuál es el ciclo de las ofensas? si usted no lo sabe yo se lo voy a enseñar primero es la ofensa levante su mano y diga ofensa nadie estamos libres de eso todo el mundo nos va a ofender pero cuando alguien te ofende tienes que perdonarle porque si no le perdonas pasas al siguiente nivel que es falta de perdón alguien te ofendió y tú no le perdonas entonces tienes falta de perdón contra esa persona pasas al siguiente nivel resentimiento la palabra resentimiento es re compuesta por re y sentimiento re significa repetición así que pasas a la repetición del sentimiento herido ofensa falta de perdón repetición del sentimiento herido resentimiento mira lo que me dijo mira como me humilló mira como me abandonó y comienzas a repetir el sentimiento una y otra vez una y otra vez y le das lugar a que a la raíz de amargura ya te amarga cuando la ves no puedes soportarlo cuando ves a esa persona te amarga es como que te llevan los demonios literalmente no lo puedes soportar y cuando no cortas la raíz de amargura pasas al odio y el odio es un espíritu que te come el odio produce insomnio produce enfermedades produce cualquier tipo de dolor en los huesos jaquecas enfermedades de todo tipo acidez en el estómago úlcera ¿saben por qué? porque es un derecho legal que el diablo tiene a los creyentes que son ofendidos y que no están dispuestos a perdonar y mira lo que dijo Jesús Jesús está hablando la parábola y dice y lo entregó a los torturadores y continúa diciendo así mi Padre Celestial hará con cada uno de vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano de sus ofensas ¿cómo podemos mantener la falta de perdón con lo que Dios nos ha perdonado a nosotros? Dios nos perdonó de todo algo que nunca podíamos pagar y nosotros no podemos perdonar a quien nos ofendió la falta de perdón el odio siempre nos rodea de demonios en nuestra vida la persona que odia y no perdona escuche perdonar no va a engrandecer a quien perdonas y no va a sanar a quien perdonas porque si alguien te hizo algo malo con el perdón no significa que le dejas libre de culpa si alguien te hizo algo malo no significa que le das la razón si le perdonas lo que significa es que le dejas ir y él tendrá que rendirle cuentas a Dios pero cuando hay alguien que tiene odio en su corazón es como si coge una botellita de veneno y se la bebe esperando que el otro se muera te vas a morir tú porque estás bebiendo veneno porque no duermes porque no comes porque no vives porque la falta de perdón te rompe todo lo que Dios ha planeado para ti alguien me está escuchando puede darle un aplauso a Dios por esto en la falta de perdón el amor es anulado porque las personas que viven con odio aman a su manera pero no saben amar y una persona con odio con falta de perdón lastima a todos los que están a su lado porque quiere que el mismo odio que hay en su corazón por esa persona se lo transmite a todos los que le oyen tú no has visto una persona herida con otra le descalifica le busca sus faltas y parece que tira de ti para que tú te unas a él y te hagas participante de su odio una persona con odio va a contaminar a todos los que están a su lado ¿me está escuchando? por eso es tan necesario que usted escuche hoy este mensaje y que haga del perdón un estilo de vida ahora escuche lo que le voy a decir muchas veces ponemos la falta de perdón la raíz de amargura el odio detrás del telón y lo ocultamos con frases espirituales o simplemente tratamos de esquivar lo que sentimos pero es una de las causas más numerosas que las que hay en el pueblo de Dios hay un pueblo que está atado por falta de perdón y seguro que tienes razón que esa persona te hizo daño abusó de ti te humilló no te respetó quizá te traicionó yo no sé quién o qué es lo que te hirió y no te hablo de que no tengas razón yo les conté estos casos muchachas que fueron abusadas desde su infancia y le marcaron su vida rompieron su inocencia de la manera más cruel y todo eso las llevó a vivir en depresión en temores en miedos odiando a la persona que lo hizo porque en ocasiones fue un tío en otras ocasiones un abuelo un amigo de la familia porque ojo a los padres este tipo de violaciones en el 90% de los casos se dan en el entorno de la familia de los amigos y de los conocidos y ahora ¿cómo ministra usted a esa persona si sabe que tiene razón pero tiene que perdonar porque si no perdona el veneno lo tiene dentro después perdóneme la expresión pero después que ese desgraciado hizo lo que hizo encima tiene que estar toda una vida arrastrando ese dolor mejor es que lo perdone y sea Dios quien se encargue de él porque si no se arrepiente la justicia y la ira de Dios siempre va a venir sobre el pecado ¿me está escuchando? pero hay gente que ha sido herida traicionada en cualquier entorno en la niñez en la adolescencia saben que yo ministré a un muchacho en el que estaba muy rebelde con mucho dolor y con mucho sufrimiento no era muchacho recuerdo que ya era un padre de familia casado y le tuve que ministrar y cuando yo le ministré él tenía falta de perdón contra su padre porque le abandonó cuando era muchacho y a la edad de 8 10 años un padre es un héroe para cualquier hijo es el que le soluciona los problemas el que le ayuda a salir del lugar donde está su padre todo lo puede su padre es su protector y cuando yo le ministré su problema es que no podía ver a Dios como padre porque la figura de padre en Dios lo tenía distorsionada y ese era el problema no podía perdonar a su padre porque no solo le abandonó sino que se quedó a vivir en el mismo pueblo casado con otra mujer y criando otros hijos imagínense el dolor que tenía ese muchacho pero saben que solo cuando le perdonó solo cuando lo dejó ir ese dolor fue que se restableció la conexión con su padre y le pudo perdonar gente que ha sido abusada gente que ha sido traicionada hombres y mujeres que han sido defraudados por otros hombres y mujeres heridas en el matrimonio ¿sabe cuántas heridas hay en el matrimonio? ¿a cuántos matrimonios tenemos que ministrar porque están heridos destruidos y viven juntos y se acuestan en la misma cama y comen en la misma mesa pero hay heridas que nunca fueron perdonadas heridas que realmente fueron dañinas que hicieron daño pero no puedes vivir con esa falta de perdón Cristo vino a hacerte libre de toda obra de toda atadura de toda herida a sanar la herida que hay en tu corazón porque cuando yo sé que duele porque por la misma puerta que entró por esa misma puerta tiene que salir perdonar no es fácil perdonar duele perdonar es difícil soltar la persona que me hizo daño tenemos en la mente que perdonar es como si le quitáramos toda culpa y no nosotros lo perdonamos y lo dejamos ir Dios es quien se encarga de los demás pero usted no puede vivir con resentimiento no puede vivir con amargura no puede vivir con falta de perdón porque le está anulando su vida está maltratando su propia familia está maltratando su propia vida está trucando su presente y también su futuro tiene que dejarlo ir tiene que dejar de tomarse ese veneno que le está cambiando el carácter si Cristo te perdonó de la misma manera tienes que perdonar no por el bien de quien te ofendió sino por tu propio bien perdonar es el derecho que tienes de ser libre de dejar de ir todo lo que te hace daño de dejar de tomar ese veneno la falta de perdón no te deja prosperar pero hoy usted tiene que salir de aquí libre de toda herida y escuche lo que le voy a decir ahora sabe que a veces hay personas que tienen que perdonar a hijos hijos tienen que perdonar a padres hermanos se tienen que perdonar por las ofensas porque todos nos herimos a lo largo de la vida y pastor como sé yo que realmente he perdonado cuando recuerdas el hecho pero ya no te duele porque si todavía te duele cuando hablas de lo que te pasó es que no perdonaste a tu ofensor pero cuando recuerdas lo que pasó pero ya no te duele es porque Dios te sanó y eso tiene un proceso duele perdonar yo sé que cuando alguien te ha hecho daño te ha ofendido te ha abandonado te ha humillado continuamente has vivido con un hombre en el que te ha hecho la vida imposible o con una mujer en la que te ha hecho la vida amargada sé que duele perdonar sé que duele reconciliar pero sabes que es la única salida para que seas libre y para que seas bendecido no podemos echar tierra sobre las heridas y dejar las heridas ahí abiertas tenemos que traerla a la cruz para que Dios para que Dios nos pueda sanar amén ¿cuál son los pasos para perdonar? tome la decisión de perdonar en su corazón levante su mano conmigo porque recuerde lo que le voy a decir dígalo conmigo perdonar no se siente se decide entonces para perdonar tome la decisión en su corazón para perdonar haga una lista de la gente que le ofendió de la gente que le hizo daño de la gente que realmente todavía se acuerda y le duele arrepiéntase por guardar esa falta de perdón en su corazón dígale Señor yo me arrepiento por guardar esta falta de perdón en mi corazón y yo lo perdono expréselo verbalmente y renuncie a todo espíritu de odio de amargura de resentimiento y de falta de perdón recuerdo la primera vez que ministré hace muchos años atrás y entonces yo llamé a una persona estábamos ministrando acerca de la falta de perdón y cuando yo le pregunté ¿por qué quiere que ore? y ella me dijo por mi hermana nos discutimos y no nos hablamos y cuando yo comencé a hacerla confesar de que dijera el nombre de su hermana y perdonara entonces se manifestó ¿sabe por qué? porque hay demonios escondidos detrás de la falta de perdón que son capaces de aguantar la gloria de Dios en un culto de adorar de cantar de ofrendar y de hablar en lenguas usted puede hablar en lenguas ofrendar y exdalzar y todo eso pero cuando usted le pone luz donde se esconde tiene que salir y en esta noche yo quiero que usted no viva con falta de perdón porque la falta de perdón es como azúcar para las hormigas así es como atrae a los demonios cuando hay falta de perdón en su corazón ¿por qué no puede perdonar? ¿qué es lo que tanto le hicieron que no pueda perdonar? no hay nada que no pueda perdonar sé que a veces es muy difícil pero la ayuda del Espíritu de Dios va a estar aquí cuando usted decida perdonar de todo corazón voy a terminar con esto y le voy a ministrar ¿sabe que también a veces y no se me raye por lo que le voy a decir quiero que lo entienda a Dios no tenemos que perdonarle nada porque Dios no es culpable de nada malo pero a veces desde la posición de hombres y de ignorantes tenemos que perdonar a Dios porque hay mucha gente ofendida con Dios pero que no se atreve a decírselo porque un ser querido faltó porque pasó algo que no entiendes por qué y mil preguntas le dices Señor ¿por qué? y Señor ¿por qué? y hay una ofensa contra Dios en tu corazón que cuando quieres entregarte más crecer más hacer más esa ofensa salta y te impide porque a veces en tu corazón tienes que perdonar a Dios no porque Dios sea injusto sino porque con nuestra mente humana no lo entendemos y hay como un pequeño resentimiento ¿por qué Dios no acudió? ¿por qué Dios no vino? ¿por qué Dios no hizo? yo quiero que en esta noche cierre sus ojos conmigo voy a llamar rapidito al coro apágame estas luces suave Jesús ministra suave quiero que cierre sus ojos nadie se me mueve todo el mundo con sus ojos cerrados y quiero que realmente usted hable con Dios no quiero ver a nadie hablando quiero ver todo el mundo recibiendo de Dios quiero que en esta noche hable con Dios ¿quién le hirió? ¿quién le ofendió? ¿cuál es la herida que todavía no puede sanar de su corazón? yo sé que alguien le hizo mucho daño sé que no se portó bien con usted yo sé que es difícil sacar el dolor y la amargura que a veces se lleva dentro pero también sé que eso es un nido de demonios y que Cristo ha venido para salvarle para rescatarle y para liberarle de toda ofensa en su corazón hasta que usted no perdone no puede ser realmente libre por eso están esta noche aquí y quiero que haga esa lista a las personas que tienen que perdonar quiero que hable con Dios Pedrito los que estáis aquí quiero que estéis buscando al Señor también todo el mundo está ministrando ahora su vida a quien tienes que perdonar que es lo que tienes que sacar de tu corazón que es lo que te está impidiendo crecer y desarrollarte quien te marcó tu vida sé que es doloroso pero el Espíritu de Dios está aquí para bendecirte quiero que ahora comiences a pensar en la gente que te hirió y ponlo delante de Dios dile Señor yo no tengo fuerzas lo que me hicieron fue doloroso fue cruel pero voy a decidir perdonar necesito que me ayudes necesito que me ministres y si tienes alguna ofensa con Dios perdona a Dios en esta noche quiero que la iglesia se ponga de pie conmigo ahora todo ojo se cierra levanta tus manos ahora y ponte a cuenta con Dios decide perdonar yo quiero perdonar enséñame a amar y transforma de Dios sana mi corazón yo quiero perdonar enséñame a amar enséñame a mi corazón y sana mi corazón yo quiero perdonar yo quiero perdonar enséñame a amar enséñame a amar y transforme a mi corazón y saname a mi corazón escúcheme el Espíritu de Dios está aquí ministrando y sanando heridas siento por el Espíritu de Dios el dolor de mucha gente el engaño la traición el menosprecio el rechazo el abandono el abuso siento que hay gente herida y siente y siente el abrazo de Dios el amor de Dios Dios te entiende y comprende el lugar por donde has pasado pero por eso Dios quiere bendecirte y quiere que saques de tu corazón lo que te hace daño a la cuenta de tres si hay alguien que dice pastor yo necesito liberarme necesito perdonar necesito sacar de mi vida esa falta de perdón y no me sea religioso porque continuamente se nos hiere y a veces no es fácil perdonar así que a la cuenta de tres si hay alguien que en esta noche tiene la valentía para decir yo voy a sacar de mi corazón todo lo que me hace daño a la cuenta de tres le invito a que venga al altar uno dos tres vamos corra ahora al altar sé que hay gente herida gente que ha sido abusada maltratada gente que tiene que perdonar a padres hermanos o esposos si usted lo necesita no se quede ahí sentado corra ahora si usted no perdona Dios no le perdona voy a pedir a los pastores que vengan aquí delante conmigo ayudarme a orar escuche el espíritu de Dios esto es una confrontación porque el enemigo está siendo descubierto padres que tienen que perdonar a hijos hijos que tienen que perdonar a padres por las comparaciones esposos a esposas y esposas a esposos rencor entre los hermanos entre los mismos miembros de la iglesia entre alguien que realmente solo tú sabes la herida y con toda la delicadeza y el amor de Dios sé que tienes razón lo que te pasó pero el espíritu de Dios está aquí hoy quiero que los que oren oren con amor con mucha comprensión por quien van a orar porque la herida siempre es doloroso necesito a mis líderes de mis discipulados que estén aquí orando donde están vamos rapidito donde están los de mis discípulos escuche óreme por la gente hágale renunciar pregúntele que es lo que tiene que sacar y sobre todo ore con amor abrace a la persona ayúdele a perdonar toda la gente que vino al frente ahora quiero que levante sus manos conmigo levante sus manos conmigo y haga conmigo esta oración diga conmigo Señor Jesús pero dígalo creyendo Señor Jesús en esta hora te pido perdón porque he puesto en mi corazón odio y resentimiento pero en esta hora yo decido cuando escuche cuando yo diga usted diga el nombre de la persona a quien tiene que perdonar sé que le va a doler pero dígalo porque va a sentir la opresión que hay y la luz espiritual dentro de usted digan ahora porque yo perdono y diga el nombre de la persona a esta persona le perdono por lo que me hizo le perdono por las heridas le perdono por el abuso le perdono por el maltrato le perdono por el abandono le perdono por haberme rechazado le perdono por haberme engañado por haberme manipulado por haberme abandonado vamos dígalo conmigo dígale perdono decido perdonar dígalo conmigo diga yo cierro pero dígalo yo cierro toda puerta a todo espíritu de falta de perdón de resentimiento de raíz de amargura y de odio yo en esta noche he hecho fuera todo demonio de falta de perdón y me declaro libre porque decido perdonar en el nombre de Jesús voy a orar por usted ahora algo va a pasar cuando ore deje que Dios le libere padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret hecho fuera todo espíritu todo demonio toda falta de perdón todo rencor todo resentimiento toda raíz de amargura a la cuenta de tres demonio de odio demonio de rencor demonio de amargura demonio de venganza demonio de ira a la cuenta de tres debate los cuerpos uno dos tres ahora ahora se libre ahora se libre ahora se libre ahora te va afuera te va afuera se libre se libre se libre se libre se libre el espíritu de Dios está tocando se libre espíritu de odio espíritu de rencor espíritu de crítica espíritu de manipulación te vas te vas te vas en el nombre de Jesucristo de Nazaret ahora se libre se libre se libre se libre vamos y pongan manos oren por ello se libre se libre se libre se libre se libre se libre ahora todo espíritu y el mundo se va se va se va se va se libre se libre ahora se libre ahora se libre ahora el espíritu de Dios el espíritu de Dios está liberando ahora te está siendo libre de toda falta de perdón ahora se libre se libre se libre quiero recordar enséñame a amar transformame Dios sana mi corazón quiero recordar enséñame a amar transformame Dios sana mi corazón y sáname oh Señor sáname quiero ser libre hoy sáname oh Señor vamos hoy con las personas sáname quiero ser libre hoy sáname el espíritu de Dios se está liberando oh Señor sáname quiero ser libre quiero ser libre hoy quiero ser libre se rompen cadenas 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 Y sáname, oh Señor, sáname, quiero ser libre hoy Sáname, oh Señor, sáname, quiero ser libre hoy Sáname, oh Señor, sáname, quiero ser libre hoy Se rompen cadenas 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 Oh Señor, saname Quiero ser libre hoy Saname Oh Señor, saname Quiero ser libre hoy Quiero ser libre por tu autoridad Quiero ser libre por lo que tú das Quiero ser libre por tu autoridad Quiero ser libre por lo que me das Quiero ser libre por tu autoridad Quiero ser libre por lo que me das Quiero ser libre por tu autoridad Quiero ser libre por lo que me das Quiero ser libre por tu autoridad Quiero ser libre por lo que me das Quiero ser libre por tu autoridad Quiero ser libre por lo que me das Cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas Se rompen cadenas, se rompen cadenas En tu vida se rompen cadenas Se rompen cadenas, se rompen cadenas Se rompen cadenas, se rompen cadenas El Espíritu de Dios se está ministrando ahora El Espíritu de Dios se está ministrando Adora a Dios con nosotros Toda la gente está recibiendo Levanta tus manos al cielo Y si ya oraron por ti Clama por el que están orando Clama por la gente que está aquí adelante Si ya eres libre, ora por los demás Levanta tus manos al cielo Y dale gracias por tu libertad Dale gracias, levanta tus manos Y dale gracias porque Él te ha hecho libre Y Él te ha hecho libre 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 hay una atmósfera de liberación, hay una atmósfera de liberación, me está sanando mi corazón. Hay una atmósfera de liberación, hay una atmósfera de liberación, me está sanando mi corazón. Se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas. Profetízalo, se rompen cadenas, profetiza, dilo. Algo está pasando, algo está pasando, el Espíritu de Dios te está rompiendo cadenas. Ataduras, el Espíritu de Dios te está haciendo libre ahora. Se rompen cadenas, se rompen cadenas. Se abren los cielos, desciende tu gloria, inunda la tierra trayendo tu reino. Se abren los cielos, desciende tu gloria, inunda la tierra trayendo tu reino. Se abren los cielos, desciende tu gloria, inunda la tierra trayendo tu reino. Se abren los cielos, se abren los cielos, se abren los cielos, desciende tu gloria, inunda la tierra trayendo tu reino. Se abren los cielos, desciende tu gloria, inunda la tierra trayendo tu reino. Como lluvia cae, 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 como lluvia cae, cae, como lluvia cae. Cae, 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 como lluvia cae, 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 como lluvia cae. Se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen cadenas. Si eres libre, levanta tus manos al cielo, dale gracias ahí donde estás y declara que eres libre por la sangre de Cristo. Y ahora eres libre, ahora eres libre, ahora eres libre. Y él te ha hecho libre, él te ha hecho libre, él te ha hecho libre. Él te ha hecho libre, él te ha hecho libre, él te ha hecho libre. Él te ha hecho libre, él te ha hecho libre. Sáname, oh Señor, sáname. Quiero ser libre, quiero ser libre hoy, sáname. Sáname, oh Señor, sáname. Quiero ser libre hoy, quiero ser libre hoy, quiero ser libre hoy. Quiero ser libre hoy, quiero ser libre hoy. Se rompen cadenas. 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 Yo te quiero beso Todo ojo se cierra ahí donde está El Espíritu de Dios se está ministrando Haciendo libre Se libre, se libre Se libre Yo te quiero beso El Espíritu de Dios se está ministrando ahora Si usted se tiene que marchar lo bendigo Márchese en la paz de Dios Pero hay gente que está siendo ministrada Liberada, bendecida Chore, bequiresía Saque de su Espíritu Toda falta de perdón Yo te rebequí, rebezó, rebezá Yo te rebequí, rebezó, rebezá Padre, en el nombre de Jesús Sana mi corazón Enseñame, amor Transformame, Dios Sana mi corazón Que tú, bequí, rebezá O sea, que tú, bequí, rebezá Yo te quiero beso No te quiero beso Yo te quiero beso Yo te quiero beso Sáname mi corazón Por perdonar Enséñame a amar Transforma de Dios Sáname mi corazón 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 Corazón Sí, Señor ¿Hay alguien que todavía no oraron por él que quiere que oren? Ahí donde está Quiero que no se distraiga, ya estamos terminando Escuche bien para terminar No quiero gente distraída atrás Para que usted se mantenga libre Tiene que tener el perdón como un estilo de vida Porque le van a ofender muchas veces Le van a seguir ofendiendo Y usted no puede coleccionar heridas Yo quiero levantar mi cabeza Y ser libre No quiero tener nada contra nadie Y créanme que me han ofendido muchas veces Me han herido muchas veces Pero practico el perdón como un estilo de vida Así que si Dios le hizo libre hoy Manténgase en esa libertad ¿Puede levantar sus manos conmigo ahí, iglesia? Siento el Espíritu de Dios como está ministrando En una atmósfera de Dios en una atmósfera de liberación Siento la gloria de Dios de una manera poderosa en este lugar Yo les bendigo Y declaro sobre usted prosperidad y bendición Lo que más ata al pueblo de Dios es la falta de perdón Padre, gracias por este día de administración Te pido que bendigas cada persona que aquí está Que sea libre de sus heridas Libre de esas maletas de dolor Llore de que hay tanta gloria de Dios aquí Gracias Señor Gracias Jesús Beba de la fuente Dios está derramando de su gloria Usted tiene que aprender a caminar libre de toda herida Porque si usted no está libre no puede servir Si no está libre no va a ser eficaz Que bien se siente uno Cuando Dios le perdona, le restaura, le libera Cuando no tienes nada contra nadie ¡Gracias!